Vamos a colocar a la gente de Blas Ancherco Se preparan, mantén los libros Invitamos Entonces a Blas Ancherco A que se acerque al ruedo ¡Aplausos! ¡Ansiadito! 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 ¡Bainadito parece que va a ser! ¡Ansiadito! 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 ¡Oh, Alpargata con bigote! ¡Que ya ni talón te queda! ¡Pero bailando este balsiadito! ¡Levantad la polvarera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y adictos! ¡Vamos y adictos! ¡Muchas gracias!